Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Si han leído últimamente sobre la situación de El Salvador, quizás se hayan topado con un titular como este, que salió en el International Business Times. Decía así, El Salvador, el país más violento del mundo que no está en guerra. Es una frase un poco extraña, ¿no? Hay algo allí que juro que no entiendo. A ver, desde el año pasado, cuando se acabó la tregua entre el gobierno y las pandillas, la tasa de homicidios se ha disparado, aumentando más del 50%. En mayo del 2015 hubo más de 600 homicidios, en un país con poco más de 6 millones de habitantes, cifras que no se veían desde los 90. Más del doble de lo que se ve actualmente en Irak. Más de 35 policías han sido asesinados en lo que va del año, y parece que la cosa va de mal a peor. El pasado domingo 16 de agosto fue el día más violento del 2015, con más de 40 homicidios. Entonces, la pregunta sería esta. Si no es una guerra lo que está pasando en El Salvador, ¿qué es exactamente? Todo el mundo ha sido tocado, directa o indirectamente, por este caos y violencia. Y los salvadoreños de todas las clases sociales han aprendido a lidiar con ese constante sentimiento de inseguridad. Muchas de las personas con las que hablé me dijeron que no importa lo que se publique en los periódicos extranjeros. Aquí me decían, aquí estamos en guerra. Y tiene para rato. Pero entonces, ¿en qué consiste esa guerra? Como cualquier conflicto armado, hay muertos en cada lado. En este caso, las maras o pandillas y la policía. Y como en cualquier conflicto, los que en muchos casos se llevan la peor parte son los civiles, la gente que no tiene nada que ver. Es que la violencia desmesturada de El Salvador afecta todos los aspectos de la vida cotidiana y no siempre de la manera que te esperarías. Esta es Iris. Por razones de seguridad, hemos decidido no usar su apellido. Yo vivo a las orillas de la capital. Es una zona semirural, podría decirse. La zona en donde yo vivo es como un trifinio. Y esta es una palabra que yo nunca había escuchado. Un trifinio es un punto de tres fronteras. Así conocemos esa palabra acá. Entonces, el rollo es que yo vivo en un punto en que la zona donde yo vivo exactamente es urbana. Y alrededor hay bastantes zonas rurales, que son comunidades, y en las cuales lideran dos pandillas. O sea, las principales de acá. La Mara Salvatrucha, 13, y el Barrio 18, dos de las pandillas más temidas de América Latina. Estoy en un punto en medio donde cuando entro por mi casa, paso una línea del tren todos los días. Este territorio GMS, al término de mi colonia, ya es liderado por la pandilla 18. Se calcula que hay unos 500 o 600 mil salvadoreños involucrados de alguna manera u otra con las Maras. Digamos que un 10% de la población. Esa cifra viene del mismo secretario de defensa, David Munguía Payés. Pongámoslo así, casi 10% de un país dedicado a la extorsión, la criminalidad, el narcotráfico y la violencia. Lo cual significa que una gran parte de la población, gente que no tiene nada que ver con eso, sin embargo, tiene que convivir con la maldad. No tienen ni opción ni salida. Gente como Iris. Se escucha siempre. Si vos no te metes con nadie, no tiene por qué hacerte algo. Parte es cierto, parte no. Y ella, como muchos salvadoreños, vive tratando de evitar problemas. Y por lo general lo ha logrado. Tiene un buen trabajo, lleva bien en la carrera. Los mareros no le prestan mucha atención y ella misma tiene una teoría de por qué. Quizás porque de alguna manera yo ya salí del, como del mercado, que quieren los pandilleros. Te lo digo porque le gustan las chicas así tipo 17, 15 años y todo, yo ya tengo 25. Entonces como que ya no soy muy atractiva, más que uso lentes, entonces como que menos. Y un poco gordita también, entonces como que tienen un perfil ya. Se viste bien, cuida su apariencia. Y desde que era muy joven había algo que le gustaba mucho hacer, teñirse el pelo. Yo comencé con un color café-chocolate, le dicen. Después pasé por el rubio, rubio platino, rubio con verde. Después llegué a rojo borgoña, a rojo cereza, todavía más fuerte. A rojo intenso. Es parte de su look, parte de su entidad. Esta historia se trata de eso. Porque la violencia, la inseguridad que producen las maras, no solo se trata de lo que se lee en los titulares, para hacer aquí, atraco allá. No, también tiene que ver con los detalles, con roces. Instancias en las que la maldad se aparece delante tuyo o a tu lado. Instancias como esta. Yo venía en una coaster, o sea en un microbus. Y una muchacha se sentó a la par mía. Una muchacha un poquito más gordita que yo. Daba las cejas súper delgaditas, el pelo bien maltratado, semi-pintado. Color rubio, la boca delineada con rojo, pantalones de licra estampados, con piel de leopardo. Según Iris, este tipo de vestimenta en El Salvador es un código. Y por la forma como comenzó a hablar, sabía que no era una muchacha normal, sino que quizás a lo mejor era la mujer de un pandillero. Iris me aclaró que no se considera de esa gente prejuiciosa que juzga a los otros por su apariencia. Pero, me dijo, una vez que has aprendido a leer estos códigos, ya difícilmente los ignoras. Entonces Iris iba muy alerta, tensa, incluso más de lo normal. Y aquí hay otro detalle para tomar en cuenta. Los buses en El Salvador son peligrosos, porque las pandillas han infiltrado el transporte. Los pasajeros corren el peligro de ser asaltados, robados. A veces las pandillas exigen renta de las compañías de transporte. Y si no pagan, las maras pueden matar a los choferes. En otros casos, los mismos choferes son cómplices de los pandilleros. Es una situación complicadísima. Entonces, una muchacha, con pinta de marera, se sienta al lado de Iris y claro, ella se preocupa. Poco a poco me fue haciendo plática, me dijo y... Y me dijo que... Que yo... ¿De quién era Jaina? ¿Qué significa? Jaina es ser mujer de un pandillero. Y yo le dije que no. Luego me preguntó dónde vivo. No le contesté. Porque una de las formas en cómo un pandillero detecta si eres contrario o no, es por los territorios. Ya. Entonces, yo hasta hace un año, yo no manejaba eso. Pero desde que Iris se monta en un bus cada día para viajar una hora y media al centro de la capital, ahora sí le toca entender estos códigos. Y bueno, por si había alguna duda sobre la identidad de la chica a su lado... Ella me enseñó una cicatriz que andaba en el estómago. Y me dijo, mira, estas son heridas de guerra. Y estas se hacen en la calle y nos demuestran el valor que tenemos nosotros. Nosotros, es decir, la Mara. Y luego la muchacha vino con esto. Me dijo, mira, cámbiate el pelo. Porque si yo te vuelvo a ver en esta ruta, o uno de los motoristas te ve en esta ruta, ya vas a quedar fichada. Porque aquí todos nos conocemos. Y como no me querías decir, ¿dónde vivís? Cuídate. Y cámbiate el pelo. Y yo me quedé helada. Fue como que, por Dios, o sea, ¿qué hago? Había un rumor acá, ¿verdad? Que si tú andabas de pelo rojo, eras de determinada pandilla. Si tú andabas de pelo rubio, pertenecías a otra pandilla. Algo que Iris no había tomado en cuenta cuando decidió teñirse el pelo. No le respondió a la muchacha. No le preguntó por qué. No intentó argumentar. No dijo nada. Iris tenía un periódico en la mano. Y lo miraba, nerviosa. Dame ese diario, me dijo. Y lo sacó. Y lo primero que decía, a primera plana decía, policías, muertos, no me acuerdo en qué. Y comienza ella y comienza a reír. Y le dice al motorista. Y mira vos, le dijo. Que original, ya mataron otros cerotes, le dijo. Que la verdad, para que sepan quién manda. Y comenzó ella. Siguió y siguió y siguió. O sea, yo venía helada, helada, helada y arrepentida de haberme subido en ese microbus. Era una muchacha, con ganas de intimidar. ¿Cómo ves las cejas? Me dijo. Yo le pego bien, le dije. Le dan con su cara, le dije. O sea. Y me dijo. Así te la deberías de hacer vos, me dijo. Y luego le preguntó dónde se bajaba. La plaza, dijo Iris. Aunque iba para su casa. Se refería a un centro comercial lleno de gente. Pensó, pues, ahí estaré más segura. Y añadió un detalle más. Voy a encontrarme con mi novio, dijo Iris. Para ir al cine. Pero... Yo no tengo novio. Y la muchacha dijo. Bueno, pues, yo te acompaño. Bueno, me dijo. Me voy a bajar con vos. Se me fue el aire. Se me fue el aire. Iris metió la mano dentro del bolso. Y marqué el número de mi mamá. O sea. Marqué el número de mi mami. Porque igual, yo dije. Si no me deja bajarme o algo. Por lo menos que... Que escuche. Por lo menos que escuche que... Que está pasando. O sea. Sentí como... Sentí como... Acechado. Acechado porque el motorista era pandillero. O sea, iban hablando iguales. Entonces... Yo marqué el número de mi mamá. Y no le pude dar send. No le pude dar send. Quizás los nervios y todo. Y de repente me dijo. ¿Y qué tanto te buscas? Me dijo. Y yo le dije. No, nada. Le dije. Solo estoy viendo... Si ando monedas. Le dije yo. Solo estoy viendo si ando monedas. Y me dice. Ah, ya. Entonces... Nos bajamos en la plaza. Me dijo. Venían por el boulevard. Estaba muy congestionado. La mujer le dijo al chofer. Ey, men. A saber qué pasa ahí. Le dijo. No te hagas. Acordate lo que vimos hace rato. Le dijo. Ah, Simón. Le dijo. El descabezado. Le dijo. Ese día un marero había asesinado a un chofer de otra línea de bus. De otra ruta. La muchacha se lo contó a Iris. Orgullosa. No sé de qué me está hablando. No, es que mira. Fíjate. Sacá la cabeza. Sacá la cabeza por la ventana. Me dijo. Allá adelante. Me dijo. Hay un bus de la 113. Me dijo. En donde le han disparado a un motorista. Me dijo. Yo conozco al cabrón que le disparó. Me dijo. Ah, ya. Le dije. O sea, así, ¿verdad? Entonces pasamos la escena y yo me quedé viendo al bus. Y en efecto estaba el señor medio a la ventana, al bus, al motorista. Y abajo un gran charco de sangre. Rojo, rojo, rojo. En esas comenzó a llover, a pringar, como se dice en Salvador, una llovizna. Y te digo, creo que yo amo el invierno. Amo la lluvia. Y creo que nunca di más gracias que en serio que lloviera. Porque me dice, puta, mirá, me dice, ya está lloviendo, me dijo. Sí, ya está empezando a pringarle, me dijo. Y me dijo, ya no me voy a bajar con vos, me dijo. Ya estaban cerca del destino, de la plaza, del centro comercial. No sé cómo es que agarré mis cosas y traté ni siquiera de tropezarme con ella, pues. Y ni de darle la espalda. Y la muchacha tuvo un último mensaje para Iris. Te cuidas entonces, mami, me dijo. Que no te va a pasar nada. Y me la vas a lojar a tu novio. Y yo, que le vaya bien. Esto sucedió hace un par de meses. Cuando yo la conocí a Iris, ya tenía el pelo teñido de negro. Le pregunté si le había costado hacer este cambio. Me dolió. O sea, me dolió. Me costó volver a verme de cabello negro. Tantos años que yo lo había querido tener tinturado. ¿Verdad? Y fue ni modo. O sea, una cuestión externa. Ni siquiera es mi gusto. Ahora, pues, ni modo. Ya me acostumbré. Es como que, ah, ok, ya me toca retoque. Lo tengo que hacer. Un pequeño acto de expresión prohibido por las maras. Una chica educada, tranquila. Mientras me contaba la anécdota de la marera en el bus, me pidió permiso hasta para repetir las palabras vulgares que la chica le había dicho a ella. Y sin embargo, esta fue su respuesta. Que los quemen a todos. Ya, o sea, como salvadoreños no son mis hermanos. Yo fui criada bajo el evangelio, bajo el cristianismo. Y no los veo como hermanos. Nunca los voy a ver como hermanos. Así que sí, si lo pueden envolver en una sola hoguera por holocausto, que le den fuego. Es un argumento que escuché una y otra vez. Que los maten. Que maten a sus familias, a sus novias, a sus hijos. Que los maten a todos. No es difícil entender esa rabia. No solo oí las historias de Edith, sino las de muchos otros. Y confieso que en un momento dado empecé yo también a sentir esa furia. ¿Pero realmente se puede crear políticas a partir de la ira? Cada vez que oía cómo se proponía esta solución, me sentía completamente desanimado. Dejando de lado la ética, el asesinato colectivo sencillamente no es posible. Ni en términos políticos ni prácticos. Repetí este argumento varias veces. Y después, cuando ya estaba solo, volví a las conversaciones sobre el tema y mi papel en ellas. Me deprimía más y más. Quizás eso es lo que se tiene que entender sobre la situación en El Salvador hoy en día. Una ciudadana normal, que ni siquiera es sangrienta por naturaleza, propone que la única solución es un genocidio. Y para disuadirla, terminamos hablando de por qué esa solución no es práctica. ¡Suscríbete al canal!